Buenos días, buenas tardes, buenas noches 0 y 1 Vamos a poner 0 y 1 Suma 2 nube N1 igual a 3 N2 igual a 4 While true lo puedes dar Display Scroll La suma de Más STRM1 Más I Con espacio nos parece que I STRM2 Más Es Más Ahí Si no te doy la suma Es un igual nada más El doble igual es cuando estás comparando Y no estás comparando, estás asignando Si te doy la suma Bueno dentro del while true El while true lo hace falta Lo he dejado ahí todo Porque lo repito hasta el infinito Uy Mi placa Hay una cosa que no sé si habéis leído alguna vez He sido mejor del nombre La curva de aprendizaje ¿Sabéis lo que es? Si a ti te ponen el primer día a jugar baloncesto Un partido de la nevedad Te van a sacar No vas a aprender No te va a gustar baloncesto No 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 ¿No? ¿Vale? Ahora Si te llevan y empiezan a aprender a tirar Como hacen aquí Pues a lo mejor te gusta Y le coges tranquillo Y te Entonces Con las cosas hay que empezar poquito a poco Y ir subiendo Hay cosas que tienen una curva de aprendizaje muy Muy Con una pendiente muy alta Que son difíciles Y hay otras cosas que no Pero incluso las cosas muy difíciles Las puede pasar a la curva de aprendizaje Haciéndolas poco a poco ¿Vale? Yo Está mal que lo diga Que tengo mucha capacidad Para mí me puede dar un poquito más de exigencia Pero yo como tengo esa capacidad Yo sé que a la gente O las personas Tengo una capacidad para algunas cosas Para las cosas para las que no tengo capacidad Por ejemplo cocinar Que son cosas fáciles Con la termomil Una cosa fácil Y la hago Y luego cada vez voy a hacer Tengo cosas más difíciles ¿Vale? Y también tiene que haber miedo No es que Igual me puedo cocinar O hago de escándalo Pero es que también Mi propia percepción De lo que yo puedo hacer O no ¿Ok? Que tenéis que tener percepción O no No Autoduzgaros Si no yo hago esto ¿A qué nivel lo hago? Bien o mal Y no educaros Porque nadie nos ha enseñado Yo no puedo saber Cocinar así de pronto Si no Aprendo Claro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estoy muy bueno